Por considerarlo un día muy especial, este 6 de enero, para compartirlo con la familia, el gobernador del estado, Roberto Sandoval Castañeda, acompañado de sus hijos y su esposa, la maestra Ana Lilia López de Sandoval, partió la tradicional rosca de Reyes de 1.6 kilómetros de longitud, que abrazó a gran parte del corredor del Parque La Loma en Tepic y que en las próximas horas estará transitando por la transformación para convertirse en uno de los mejores espacios de esparcimiento para las familias nayaritas y del país. Sí, bueno, para nosotros el Día de Reyes es un día muy especial para los mexicanos, para los nayaritas, y hoy Día de Reyes iniciamos partiendo esta rosca de toda La Loma, porque toda La Loma es simbólico de Nayarit, es el parque que más queremos en todo el estado de Nayarit. Y el día que se parte La Rosca iniciamos con este gran proyecto que anteriormente, pues todo el mundo decía que la iba a arreglar, todo el mundo en campaña prometía hasta su sueldo. Yo nunca me comprometía nada, yo calladito fui a tocar puertas, busqué gestiones y gracias al presidente Enrique Peña Nieto, hoy tenemos recursos para poder hacer de La Loma, el parque de La Loma, el más bonito de México. Y eso de decir el más bonito de México ya me la conocen mucho, de que sí, el más del auditorio, pues hemos hecho las obras más importantes que hoy son copiadas por muchos estados. La entrega de esta gigantesca rosca, señaló el mandatario Nayarita, fue posible gracias a la entusiasta participación de los funcionarios de su gabinete, lo mismo que del apoyo del gobierno federal, entusiasmado por el proyecto integral del parque La Loma, en el que se invertirán más de 100 millones de pesos. El Ejecutivo Estatal amplió sobre el tema al tiempo de aclarar que la entrada a este renovado parque será completamente gratuita. Más de 100 millones de pesos es la inversión que ya tenemos, gracias a las gestiones que se han hecho, más de 100 millones de pesos para iniciar este gran proyecto, y bueno, esperemos terminarlo en cuatro meses, cinco, pero la verdad vamos a transformar La Loma cuidando, por favor, por favor a todos, cuidando los árboles, porque queremos sembrar más árboles, más pasto, pero sí queremos darle seguridad a todos los de La Loma. Este parque que hoy parece con tristeza, pronto lo veremos siendo el mejor parque de México, porque vamos a, con los que nos están asesorando, son gente que transforma Disneylandia, gente que transforman Estados Unidos, vienen técnicos de Tennessee, y no nos cuesta nada al gobierno la gente, simplemente la gestión, tocar puertas, y por ejemplo agradecerle al empresario del Mayan Palace, por qué no decirlo, porque Daniel Chávez nos ha prestado todo su equipo para poder nosotros tener un parque de diversiones a la altura, a la altura del parque de Orlando, claro, con menos juegos, pero lo que sí les puedo decir, que todos los juegos que va a haber de toda la diversión, de todo lo que se va a conocer, de la reestructuración, reconstrucción del lienzo charro, que lo vamos a dejar como que si fuera nuevo, y todo eso a tradiciones que tiene nuestro nuevo parque La Loma, va a ser en beneficio gratuito, 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 para todos los nayaritas.